Hola amigos, bienvenidos a Fitken, tu canal de vida bonita. Soy Yaisa, por si no me conoces, y en el vídeo de hoy vamos a hacer una riquísima pizza con base de coliflor. Lo primero que vamos a necesitar es una coliflor, le quitamos las hojas y los tronquitos. La lavamos y la trituramos. Por otra parte vamos a procesar 50 gramos de semillas de lino, 50 gramos de semillas de sésamo y 200 mililitros de agua. Añadimos la mezcla a la coliflor, con 50 mililitros de aceite de oliva y un poquito de sal. Horneamos primero la masa durante unos 15 minutitos a 200 grados. ¡Gracias! ¡Gracias! Horneamos durante otros 15 minutitos a 180 grados. ¡Y lista! No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo y por supuesto comentar este y darle un like si te ha gustado. Un besito muy fuerte y nos vemos muy muy prontito. Chau. Chau.